La saturación de los patios de retención de vehículos de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil hace que más de 1.500 vehículos sean convertidos en chatarra. Merlín Ochoa nos explica cómo se hará el proceso. Repleto de vehículos, algunos convertidos en chatarra, está el Centro de Retención Vehicular Norte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Caminar por ahí es casi imposible. Son cientos de motos, camionetas, buses, camiones, todo tipo de vehículos retenidos luego de accidentes de tránsito por no tener los documentos en regla o contravenciones. El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador dice que para habilitar espacio empezó un proceso de chatarrización. A partir del día de hoy tenemos esa condición de abandono de estos carros, pero por supuesto el usuario que quiera recuperarlo podrá hacerlo hasta un día antes de que la empresa chatarrizadora que gane el concurso público retire sus vehículos para ser chatarrizados. En la primera fase se chatarrizarán más de 1.200 motos y 250 vehículos que han permanecido por más de tres años en los centros de retención vehicular. Algunos incluso están cubiertos por la maleza. Son vehículos que la autoridad declara en abandono luego de tres años de estar en dichas instalaciones. Muchas veces los dueños prefieren dejarlos en el sitio a pagar las multas. Por ejemplo, una moto cuesta aproximadamente mil dólares, mientras que cada día de guardianía en el centro de retención cuesta tres dólares. Es decir, que en tres años el dueño de la moto debería pagar 3.285 dólares para recuperarla. Pero la autoridad recalca que todos están plenamente identificados y deberán pagar las multas. Las deudas que tiene un usuario o un ciudadano contra el Estado ecuatoriano son imprescriptibles. En este caso nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la ley, o sea, de la jurisdicción coactiva. En total serán tres fases de destrucción de más de 5.000 automotores que están en los centros de retención de las siete provincias donde la CTE tiene jurisdicción. Actualmente la institución tiene 70 millones de dólares que recuperar por multas y citaciones. Parte de este rubro es por estos carros ahora declarados en abandono.